Hola, soy David de Marés Mellar y hoy os voy a presentar un ático con una gran terraza en la zona de las Pinedas, en Vilasar de Mar, con vistas al mar, montaña, cuatro habitaciones, dos baños, aseo y parking, y piscina comunitaria y zona infantil. Y esta terraza de uso privado en la azotea del propio piso. Vamos a verlo. Bien, pues estamos ya en el rellano, un rellano con dos vecinos solo y entramos a la vivienda. Lo primero que nos encontramos es un amplio recibidor-distribuidor, a mano izquierda la cocina, a mano derecha el salón y otra vez a mano izquierda la zona de noche de habitaciones y baños. Bueno, pues vamos a empezar por el salón, ¿vale? Salón comedor con una escalera que da la planta superior donde tenemos la terraza. Un salón muy amplio. Con dos grandes ventanales, este gran ventanal que sale de acceso a la terraza, otra ventana aquí grande. Vamos a ver otra perspectiva del salón. El piso tiene aire acondicionado por conductos y tiene calefacción de gas natural, ¿vale? Y tenemos esta bonita terraza que tiene vistas a todo lo que es la zona comunitaria, con zona infantil, zona de césped y piscina. Tiene entrada por la calle Geron y Añé y por la vinguda de Luis Compáñez. Estamos al lado de estos bloques que están acabando de construir, ya están prácticamente hechos. Y ahora ya acabarán las obras. Y aquí tenemos la terraza. Terraza que se accede, como hemos visto, desde el comedor y desde la habitación principal, que es una habitación tipo suite. Vistas montaña. Y también vistas a lo lejos de Barcelona y el mar. Desde arriba las vistas son espectaculares, ahora lo veréis. Volvemos. Y seguimos. Bueno, visto el comedor, vamos a la cocina. Bien. Armarios superiores, inferiores. Una cocina también muy luminosa, equipada con su encimera, horno y campana extractora. Aquí tendríamos el espacio para la nevera y aquí para el lavavajillas, ya que también tenemos un espacio destinado a zona de lavado. Las vistas desde la cocina también son muy bonitas. Muy despejadas, muy despejadas, toda la zona de las colas del mar, que está aquí. Y a lo lejos se ve la iglesia de Vilasá. Bien. Seguimos y vamos a ver la zona de noche, zona de habitaciones. Cuatro habitaciones, como comentaba. Un aseo y dos baños. Este es el aseo de cortesía. Esta sería una de las primeras habitaciones. Una habitación individual amplia. Todas las habitaciones tienen ventana que dan a una terraza, ¿vale? Y hay una que tiene acceso a la terraza. Ahora lo veréis, ¿eh? La más grande. Esta es la segunda. Esta es la habitación que os comentaba de zona de lavado. Para poner la lavadora, secadora en columna y otras cosas de limpieza, herramientas de planchado, etc. Esta sería la tercera habitación. Esta tiene, en este caso, armario empotrado. Y desde esta accedemos a la terraza que os comentaba. A la segunda terraza de esta planta, que es muy amplia también. Con unas bonitas vistas. Ahí tenemos Montcabré. Lo que os comentaba de la Escuela del Mar. Están los niños en el patio. Todo esto es una zona municipal con unos parques infantiles. Y aquí, pues bueno, tenemos aquí, justamente debajo, está la biblioteca municipal. Vamos a ver un poquito la perspectiva de esta terraza. Desde el final, aquí, ¿vale? Una terraza también muy chula. Orientada hacia Gerona, ¿vale? Bueno, seguimos. Hemos visto la tercera habitación y ahora vamos a ver el baño común para esas tres habitaciones. Ya hemos visto que teníamos un aseo de cortesía. Y ese sería el baño común que daría servicio a estas tres habitaciones. Un baño compañera. Y ahora entramos ya en la suite, ¿vale? La suite que antes ya la hemos visto desde la terraza principal. Su baño. Un baño completo con cuatro piezas, en este caso, con váter, bidet y una ducha muy bonita, con mampara de cristal. Aquí teníamos la zona de dormitorio para poner la cama. Y aquí tenemos este espacio con un armario así abierto, tipo vestidor, con cinco cuerpos. Y desde aquí accedemos otra vez a la terraza que hemos visto antes. Bien, ahora vamos a ver la parte superior. La terraza maravillosa. Bien, pues ya estamos otra vez en el comedor. Y desde aquí subimos estas escaleritas. Que nos llevan a la terraza. Bueno. Prepararos. Porque esto realmente es un espacio súper chulo, ¿vale? Una primera parte toda forrada con madera de teca. Una repisa que esconde aquí un jacuzzi. Y aquí tenemos pues esta zona para tomar el sol. Como os comentaba, esta repisa de madera. Y las vistas hacia este lado, con unas vistas muy panorámicas a todo lo que es la zona del casco antiguo, la zona de final desveral de Locata, también. Y por el otro lado, nos ampliamos el zoom. Esta brúa le quedan días, ¿eh? Ya os comentaba que están acabando ya las obras. De este edificio que está acabado. Y desde aquí pues también unas vistas muy despejadas, muy amplias. Al final vemos el Skyrim de Barcelona, Montjuic, Hotel Vela. Y vamos a darle la vuelta otra vez para ver este espacio. Aquí debajo hay un jacuzzi. Esto es una de las cosas que la propiedad me ha dicho que no van a... O sea, el jacuzzi está en buen estado, lo que es la estructura, pero el funcionamiento no lo garantizan, ¿vale? Entonces si alguien quiere usarlo, que sepa que tendrá que mirar si funciona y ponerlo en marcha él, solucionar si hay algún problema técnico para el uso. Y solo nos faltaría por ver una plaza de parking. Bien, y esta es la plaza de parking, que como veis es cómoda y amplia. Bien, espero que os haya gustado. Me despido de todos vosotros desde la zona de la piscina, como podéis ver. Y aquí detrás también tenemos una zona de parque infantil. Y bueno, ya sabéis que todo el equipo de Marés Mallar estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis. Espero veros pronto. ¡Un saludo!